Dios no se olvidó de ti. No creas que tu debilidad hizo que Dios voltee su rostro de ti. No creas que tus tantas metidas de pata hicieron que Dios dejara de mirarte. No creas que ese hábito oculto que te avergüenza hizo que Dios te abandonara. No creas cuando alguien te dice, te va mal porque tus pecados hicieron que Dios perdiera el interés por ti. No creas cuando te dicen que ya no tienes oportunidad porque agotaste la paciencia de Dios. No les creas. Esas voces van a tratar de hundirte y menospreciarte. Pero lo más triste es que esas voces por lo general provienen de personas a quienes queremos y admiramos. Es por eso que nos duelen y les creemos. Y siempre vivimos con una culpabilidad que nos mantiene en un solo nivel y no nos permiten avanzar. Olvidando que Dios es un Padre que está interesado en que nosotros caminemos libres de toda culpabilidad y cargas para cumplir nuestro propósito. Tu debilidad no es un error en ti, sino es lo que le dará la gloria a Dios. Porque cada vez que lo recuerdas sabrás que no eres tú, sino Dios actuando a través de ti y haciéndote ver como un hombre o una mujer perfecta. Yo tengo una debilidad. ¿Por qué me ven diferente? Pensarás. Es porque Dios transformó tu debilidad en fortaleza. Todo el crédito es para Él. No importa las veces que le fallaste a Dios. Él nunca dejará de mirarte con amor. Como un padre cuando ve a su hijo meter la pata una y otra vez. Lo mira con amor y compasión. Él es dispuesto a ayudarle a mejorar, pero jamás te juzgará. Él muere de amor por ti. Alguien podría decir, yo tengo un hábito oculto que me abofeté en la intimidad y no me permite usar los dones y talentos que Dios me dio. Porque la culpabilidad me consume y me tira a la lona sin poder levantarme. Eso Dios lo sabe. Él creó cada célula de tu cuerpo. Nada le es oculto. Pero es innecesario la culpabilidad. Porque cuando más triste y deprimido te sientes, Dios está más cerca de ti. Extendiéndote su mano para levantarte, darte un abrazo y decirte que no te agobies por eso. Porque con todo el mal hábito, Dios te va a usar y te va a bendecir de forma extraordinaria. Dios nunca perderá el interés por ti. Está interesado en que vivas feliz. Está interesado en que logres tus sueños. Está interesado en que disfrutes de toda su creación. De las flores, las estrellas, el mar, los animales, las aves, las mariposas. Todo lo que creó lo hizo para ti. Para ver una sonrisa dibujada en tu rostro. Dios te ama y su paciencia es inagotable. Nunca se cansará de ti porque Él pagó un precio altísimo por ti. Cada gota de su sangre lo derramó por amor a ti. Él no te perderá. Él tiene preparado mayores cosas para ti. Hay algo más que viene y que te va a sorprender. Dios no se olvidó de ti. Su amor es incomparable y eterno. Amén. Gracias por ver el video.